Pues en este caso es saca rosa para salir y divertirse, ¿no? Efectivamente, tiene un gran nivel. Si hay premios, será una de las premiadas. Ahí los tienen. Mira, alguna alcaldesa, alguna diputada estamos viendo por ahí, que aprovecha mañana si quieren en el tenderete y pueden ver la diferencia. No sé si vamos a pedirle al ranchador de tenderete que cambie de presentador y ponga a la presentadora Carnavalera. Habrá que hablar con el director del programa a ver si le interesa a Marilyn. Pues yo creo que sí, así que ten cuidado, Raúl, que peligra. Igual está escuchando, igual está escuchando. Por eso, peligra tu puesto. Bueno, seguimos nosotros disfrutando de esta cabalgata a la... Bueno, a las 7, está previsto que les tengamos que decir adiós, pero todavía nos queda un poco menos de media hora para poder seguir disfrutando de las miles de personas, yo creo que ya incalculable, que están disfrutando ellos sobre los protagonistas del Carnaval. Yo más te quería decir que predomina el elemento femenino sobre el masculino. ¿Más mujeres que hombres? Efectivamente. ¿Y esa que eran los hombres de Rodríguez en casa, cuidando a los niños? Bueno, sobre todo en las personas de edad media, para dejarlo ahí, que son mucho más marchosas que el elemento masculino y más dispuestas a divertirse. Y luego también destaca muchísimo, cosa que no ocurre, por ejemplo, en las Palmas de Gran Canaria, es que lo he dicho bien, Roberto, que me gusta mucho porque se ven numerosas familias, grupos familiares con los niños. Es un elemento que es muy agradable en este Carnaval de hoy. Oye, que ha cogido esto como un poquito de ritmo. Ya vamos por la carroza número 32, que eso es bueno, ¿no? Sobre todo para que puedan llegar. Bueno, hay varios grupos. Esta sí es la carroza oficial del Club Náutico. La que estamos viendo ahora en pantalla. Sí, la que estamos viendo en pantalla, que además normalmente le hacen unos trajes muy elegantes y llevan un tocado muy glamuroso. ¿Qué pasa? ¿Que los hombres en el Club Náutico no quieren...? Los hombres son más puritas. Yo creo que la que hemos visto antes era precisamente, pienso yo, de los hombres. Y ahí vemos a Kika, a Kika trabajando con sus amigas. Y durante todo el año también preparan sus... Son súper marchosas todas ellas y lo pasan pipa en el Carnaval, bailando y divirtiéndose. Ahí las estamos viendo. Es la carroza, en este caso, oficial también de mujeres. Están saludando a Adelina. Del Club Náutico, sí. Ahí las tienes, todas ellas del Club Náutico en las palmas de Gran Canaria, que vienen así muy... Muy glamurosas, muy de oro. Muy de joya, muy dorado. Seguimos con más personajes, en este caso...